en este vídeo vamos a ver qué son los filtros y también conocer las opciones de ordenación que nos ofrece la hoja de cálculo para ello tenemos que ir a la cinta de opciones del menú de datos aquí arriba y fijarnos en las opciones de ordenar y filtrar en este grupo vamos a empezar por el filtro seleccionamos rango de valores aplicó el filtro y lo que va a hacer es que en la cabecera de cada columna me aparece un desplegable los filtros lo que me permiten es simplificar la vista para quedarme solo con ciertos filas que me inventen de los cuales ciertas filas de las cuales me interesan sus valores entonces vamos a decir que en el caso de provincia ahora mismo solamente me interesa analizar los datos de tarragona voy a aceptar y me quedo solamente con datos de tarragona como lo he hecho pues lo digo que he tenido que hacer es activar la opción de filtro con lo cual me ha aparecido la flecha en cada uno de los nombres de la columna pincho en la flecha en este caso de provincia que es el que me interesa y en el desplegable me va a salir todos los valores que tiene esta columna de provincia en este caso de barcelona girona y tarragona he desmarcado los valores que no me interesa me veo con tarragona le voy a aceptar y me visualiza solamente aquellas filas que contienen este valor en la provincia no significa que se hayan borrado las demás filas significa solamente que me está visualizando unos datos que me interesan en concreto y quiero simplificarlo esa visión puesto que tengo muchísimos datos en este caso es verdad que son pocas filas pero pensemos esto en grandes hojas de cálculo a su vez a lo mejor quiero de las ventas producidas en tarragona amor quiero ver solamente la tipología de operación venta no creo ver los alquileres no creo en los alquileres por tanto ahora me tengo aquí la operación y repito en este caso solamente quiero ver por las ventas vamos a decir aceptar entonces el sistema solamente me visualiza los casos de las provincias las ventas de la provincia de tarragona y la operación de venta para deshacer de seleccionar todo y en provincia de nuevo le voy a seleccionar todo puedo hacer esto en una columna que tiene valores numéricos muy variados como parece el de la superficie pues sí también puede ser interesante y vamos a ver un ejemplo agua el desplegable y claro aquí son todos todos los valores no tiene sentido marcar solamente dos o tres porque no no es muy operativo no para marcar estos tres aceptar los otros dos aceptar con los que cumplen estos valores vale pero seguramente esto no sea muy operativo que es más operativo que es más práctico y no nos permite el sistema decir que me filtre por filtro de número es igual no es igual mayor que menor que menor que menor o igual entre 10 mejores etcétera vamos a decir por ejemplo que me visualice solamente los valores de esta columna de superficie cuyos valores se encuentren en 3 200 y 500 vamos a decir lo voy a aceptar y vemos que efectivamente me muestra aquella fila cuyo rango de valores en la superficie está en el intervalo que le hemos dado entre 200 y 500 esto seguramente sí que sea mucho más práctico que en el caso de valores ir marcando uno a uno vale en el caso de valores muy variados en el caso de tipo en un donde tenemos vamos a hacer esto seleccionar todo aceptar en este caso donde al final tengo 77 opciones distintas numéricas pues aquí si tiene sentido quiero ver solamente los de tipo 7 y 1 porque hay una variación pequeña pero otro ejemplo sería el caso del precio lo mismo que el caso de la superficie bien esto sería la opción de los filtros si vuelvo a pulsar aquí filtro se deshace y vuelve a la vista original bien la opción de ordenar que la tenemos aquí al lado también es muy práctico yo cojo el rango que deseo ordenar pulso esta opción y el sistema me pregunta pues a través de qué columna quiero ordenar aquí arriba a la derecha tengo una opción la ventana para indicar qué está este conjunto de datos tiene encabezado o no así que tiene encabezado y quiero ordenar en este caso pues por tipo de operación mejor que por tipo de operación por provincia valor de la celda y de la a la z alfabéticamente de aceptar y vemos que me ordena cada fila en base al orden alfabético del nombre de su provincia qué pasa que por ejemplo en girona hay varios valores y unos 3 456 hay unos cuantos pues yo puedo ordenar como primer criterio por provincia pero el segundo criterio cuando coincide la provincia pues puedo ordenar por otro criterio distinto pues en este caso vamos a decir que sea por la superficie este caso superficial es el valor numérico automáticamente aquí el valor se ha cambiado en vez de que sea por la opción de orden y me sale de menor a mayor de mayor a menor o personalizado en este caso es decir mayor a menor que va a ser esto lo voy a dar a aceptar pues que primero como hemos dicho se ordene por provincia y que cuando coincide la provincia en este caso barcelona se ordenen por superficie de mayor a menor aquí estamos viendo los 300 283 148 en el caso de girona que se ve más fácilmente lo mismo 285 235 y así sucesivamente podemos establecer tantos criterios como columnas tengamos estamos haciendo esto seleccionando todo el rango de valores a mí en un momento dado me puede interesar ordenar solamente por una columna específica en este caso pues a lo mejor esta columna que simplemente la tenía como referencia vale como id como para tener un orden por lo mejor está así que me interesa ordenar la hora de forma individual así sin tener sin mantener la relación con el resto de datos pues para ello lo que hago es que seleccionar solamente este rango le dio ordenar me pregunta si estoy seguro de que quiero solamente trabajar con este rango o que quiero emplearlo le digo que estoy seguro quiero mantener esta selección ordenar y ahora volvemos a la ventana que hemos visto le digo que en este caso no tengo encabezados puesto que no lo seleccioné el rango que elegí fue desde la casilla de la celda 2 y pues la columna y quiero que me lo ordene de menor a mayor lo de aceptar y ahora vuelvo a tener esta columna ordenada de forma independiente de forma que ya sí que tenga relación puesto que este es verdaderamente el orden que me interesa tener para los datos entonces estas serán las opciones de filtro y de orden ya que estamos viendo está estas opciones de datos vamos a aprovechar y ver también la opción de quitar duplicados que tenemos aquí en el grupo 2 de herramientas de datos es muy práctico también porque se puede dar la situación de que nos interese de forma automática quitar filas o celdas concretas que están que están duplicadas respecto al resto de valores vamos a decir que estos datos fueron mal tipeados y hay algunas filas que están duplicadas vamos a duplicar están duplicadas completamente estamos viendo aquí que son los valores completos esta de aquí está duplicada completamente y esta de aquí está duplicada completamente pues en vez de tener que revisarlo manualmente y detectar cuáles son las que están duplicadas puedo seleccionadas puedo seleccionar el rango quitar duplicados mantengo todas las columnas seleccionadas bueno voy a decir que tienen encabezados para que sea más fácil identificar algunas columnas las mantengo todas porque quiero que tenga en cuenta que todos los datos estén duplicados le doy a aceptar y el sistema me dice que ha encontrado dos valores duplicados y los ha quitado de esta forma que al final ahora mismo quedan 20 valores el sistema se ha dado cuenta que habían dos filas exactamente igual puedo hacer lo mismo quitar duplicados pero voy a indicar que tengo los encabezados para que sea más fácil identificarlo pero quiero que me quite en este caso que solamente tenga en cuenta voy a anular la selección el caso de que se repita el valor en provincia aceptar y me ha eliminado todas las filas donde aparecía repetida la provincia es decir ha dejado al final solo la primera provincia de barcelona o sea solo la primera fila donde aparecía barcelona la primera fila no aparecía girona la primera fila no aparecía de ida y la primera fila no aparecía tarragona esto es porque tenía todo el rango seleccionado voy a dejar hacer este cambio y ahora por último vamos a ver si quisiese solamente quitar los duplicados de este rango en concreto vale por tanto va a respetar el resto de la fila por la razón que sea queremos mantener limpiar esta este rango esta columna y dejar solamente cada uno de estos valores que aparezca solamente la primera vez pues selecciona este rango vuelvo a quitar duplicados le digo que estoy seguro y quiero mantener continuado con esta selección quitar duplicados en este caso solamente tengo efectivamente esta columna le digo aceptar y aquí está me ha quitado el resto de valores duplicados no me ha mantenido solamente barcelona llorana lleida y tarragona entonces dependiendo de cómo estemos trabajando con los datos la tipología de datos pues nos puede ser interesante quitar los duplicados de un rango o quitar los duplicados de toda la tabla con la que estemos trabajando gracias 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 por ver el video